Nos encontramos con don Sergio Riquelme, el reportero más esforzado de Chile, quien hoy día tuvo la invitación para ser relevista de la Torcha Panamericana de los Juegos Santiago 20-23. Don Sergio, ¿qué significa para ti esta invitación y ser considerado también una persona muy ligada hacia el deporte? Quizá ustedes, jóvenes de la televisión de Timurco, Pierre Marcelo Sala, que también tuve que dar un testimonio de él, que fue un grande, que se paró con los mejores del mundo. Y estaré ya, mañana no descanso, yo no descanso, mañana estaré en Timurco, estaré en Sillán, estaré en Talca, invitado a espelar ahí, ojitos rojos, y me llena de orgullo enfrentarlo a ustedes como televisión, porque yo partí con 200 metros de caule, me trataban de loco, me trataban de que no tenía idea de deporte. Y fíjate donde llegué, gracias como dice a Dios en esta vida, esto, esto mijo, si eso no te corre, no puedes llegar a ninguna parte en este mundo. Imagínate, era la única radio, la única radio que recorre Chile, América y el mundo, que estuvo comentando para Canal 13, para Tonka Tanca, mi amiga Tonka Tomisí, que me llevó con todo al mundial, gracias a mi comuna, a Fuchono, gracias alcalde, don Claudio Lavado, y gracias a todos esos hinchas, fíjate que no soy Alexis Sánchez, ni Alexis, no soy Zamorano, no soy Sala, pero me saco en los estadios más fotos de los propios jugadores profesionales. Eso lo viví yo en Sudáfrica, vive la canción nacional. Qué lindo poder representar mi patria allá en ese otro mundo, como fue Sudáfrica. No tan solo yo entrevisté el fútbol, yo fui a la miseria más grande, donde sufren las consecuencias esos niños más pobres de Sudáfrica. Imagínate, yo le llamo uno fideíto, sus pies, sus piernas. Fue impastante lo que yo hice en Sudáfrica representando la pobreza del mundo. Ahora, imagínate, recién tuve, Palestino 1 colocó los cero, y un padre con su niño llorando, me decía, don Sergio, usted que lucha y dice siempre, fía al deporte y no a esas malditas guerras que están destruyendo el mundo. Ese es fuerte siempre, y siempre mirando hacia abajo donde están los niños, porque yo partía de Paillaco a Patita Pelá para llegar a ser el único reportero más deportado de Chile. ¿Tú sabes que mi historia quedó en la cápsula de la moneda? No, no teníamos... A 100 años más, más de alguien, ustedes van a fomentar quién fue Ojito Rojo. ¿Eso fue para el Bicentenario? Pero obviamente, ni mis familiares creían que mi trabajo iba a quedar en la historia del deporte chileno. ¿Qué te parece? Un agrado conversar con ustedes, y bueno, le invitamos a seguir disfrutando de esta fiesta. Muchas gracias por la conversación, y nos vemos en Santiago, ¿no? Nos vemos en Santiago, en la inauguración, y nos vemos mañana en Temuco, si Dios quiere. Nos vemos en Temuco. Ahí nos veremos, muchachos. Fuerte para su trabajo, que los auspicien, que eso es lo más importante. Gracias. Gracias.